Cuando me fui a Londres se me cayeron varios prejuicios respecto a tres grupos sociales y bueno, quizás dos y uno una sorpresa. Uno de ellos fue los niños, que me parecían malísimos, muchísimos de ellos, que no tenían ningún tipo de piedad ni respeto por nadie y que destrozaban mobiliario urbano y coches y se metían en el coche de gente y lo destrozaban por dentro y te robaban sin ninguna necesidad por pasar el rato y te echaban spray de pimienta mientras ibas con la bici, te empujaban de la bici, te ponían un cuchillo en el cuello, chavales de 12 años y así, y chavales incluso más pequeños, muy macarras, muy macarras. Y me preguntaba a qué se debía y yo creo que es a la educación que se da en Inglaterra que está muy relacionada con la disciplina y muy centrada en ella y poco en otras cosas. La disciplina funciona mientras hay una autoridad, es obedecer al que te manda y mientras haya una autoridad, pues eso está controlado, lo que no quiere decir que sea bueno. Pero en el momento en que no hay una autoridad que impida hacer algo a esa persona, esa persona no ha tenido ningún tipo de educación respecto a cómo relacionarse con los demás, ni la empatía, ni entender por qué no se hace algo o no es positivo hacer algo o las consecuencias de hacer algo. Porque le han dicho no porque yo soy tu padre o soy tu madre o soy tu profesor o soy un policía, pero sin la explicación que le darían las herramientas para que en otra situación en la que se diese algo similar pudiese reaccionar sin la necesidad de una autoridad que controlase la situación. Luego estaba el tema de los viejos, que llegué allí, aquí tenía la idea de que te haces viejo y te vuelves un rancio de la hostia y eres un muermo y eres alguien que vive ahí muy estancado en el pasado y yo decía, Dios, cuando me haga viejo yo no quiero ser así. Y llegué en la tierra y los viejos, había muchos viejos, pero había viejos que eran bastante abiertos y yo ponía una mesa informativa de derechos animales y venían allí y hablábamos de cosas que, hombre, para ellos, pues muchas veces eran novedosas o así, y aunque allí hay mucho de eso, pero siempre piensan, yo ya sé, yo ya sé hasta que hablan contigo y dicen, ah, bueno, pensaba que... Pero una gente muy abierta muchas veces y que te pedían información y se iban con la página web para casa para investigar en internet y tal. Y claro, el tema del franquismo en España produjo una generación de gente ignorantes en muchos aspectos, que desconocen muchas cosas, reticente a los avances, reticente a las modernidades, estancada en muchos sentidos y retrógrada y conservadora de muchas maneras. Y después, el tema de los yonkis también me llamó la atención, que allí no es tan común el estereotipo este de yonki que está tirado y vive fatal y te roba y vive en la más absoluta miseria y es un mentiroso y hace las que sea para sacarte la pasta. No es tan común como aquí. Y conozco gente que es heroínómana allí y que no es así para nada, porque tiene una herramienta que es el poder trabajar y el que tampoco te tracen como la última mierda a nivel social. O sea, sí que hay discriminación hacia los yonkis, pero no es como en España ni de coña. Por ejemplo, pues eso, en el tema laboral, tú si haces bien el trabajo, a ellos les da igual, que tú seas yonki, que seas lo que sea, te dan el trabajo. Y tengo un amigo que trabaja allí desde hace 20 años, y es yonki desde hace 20 años. Y claro, se puede pagar sus gastos y su adicción, pero si viviera en España no tendría manera de conseguir dinero. Tendría esa adicción, tendría marginación, tendría una situación de pobreza por gastarse el dinero en eso y al verse en una situación terrible de adicción tremenda e incapacidad para obtener eso de otras maneras, pues muchas veces mucha gente acaba delinquiendo o mintiendo. Lo cual no quiere decir que todos los yonkis en España hagan eso, ni de broma, que conozco también algunos y no son así. Pero es más común en Inglaterra el que no sean gente a la que temer en algunas circunstancias, o que no sea tan común dentro del grupo de los yonkis el que sea una persona a temer. Porque es una persona que es adicta, pero no es una persona que ha sido empujada a una situación social y personal y vital absolutamente crítica, en la que a veces llega a darle todo igual. Porque además si te marginan socialmente, te tratan como mierda, toda persona que trata contigo te trata como mierda, lo más normal y entendible es que te importen una mierda y te vuelvas bastante antisocial, por decirlo de alguna manera. Y nada, que la gente es como es porque ha vivido unas circunstancias determinadas y eso la conforman y hacen que sea como es. No es que los viejos ingleses sean más abiertos, ni los niños ingleses sean más macarras, ni los yonkis ingleses sean más considerados, es que depende de donde vivas y lo que te toque. ¿Por qué? Pues tienes la capacidad para ser de una manera u otra o eso te conforma de una manera u otra. Así que a veces caemos en el error de juzgar demasiado apresuradamente o simplemente juzgar a los demás, cuando en realidad juzgar a los demás no es que esté mal, es que es absurdo. De hecho, decir está mal juzgar a los demás o no deberíamos juzgar a los demás es contradictorio. Pero, ¿tiene acaso sentido juzgar el comportamiento de alguien que no ha decidido nacer con ese genoma, vivir esas circunstancias y que su organismo reaccione de esa manera a esas circunstancias? Pues yo creo que no, yo creo que deberíamos, deberíamos, ya está, ya juzgando aquí, no deberíamos juzgar, yo creo que es más útil y más certero el entender por qué un organismo o un ser o algo ocurre de determinada manera que pretender estigmatizar o ponerle etiquetas por medio de juzgar a los demás cuando parece que carece de sentido si hacemos una observación un poco profunda en muchos aspectos, igual que con temas culturales que dicen, ¿Para qué pasa? Toda esta gente es mala, todos se han puesto de acuerdo ahí para ser malos en este aspecto y aquí todos para ser malos en aquel aspecto, pero es una cuestión cultural. Y si esa persona hubiese nacido aquí, eso que a ti te parece una barbaridad, lo estarías haciendo tú o al revés, bueno, da igual, que si tú nacieras allí estarías haciendo aquello, si él naciera allí, aquí, tú estarías haciendo esto, si tú nacieras en aquella familia en vez de en esta seguramente estarías siendo de otra manera, si tú hubieras nacido con mi genoma y no con el tuyo seguramente tendrías muchas más cosas de mí que de ti ahora, si tú hubieras vivido mis circunstancias pero con otro genoma habría sido todo diferente que yo viviendo estas circunstancias, hay un montón de factores que influyen y que cuando queremos hablar de alguien o entender a alguien o entender por qué alguien es de determinada manera, no es de ninguna utilidad el moralismo, ni los juicios, ni la ética, ni nada parecido. Me parece a mí. Me parece a mí.